Buen día a todos, son las 2 de la tarde pero vamos a empezar la mañana haciendo pesas ya estoy haciendo el calentamiento Juaco no está acá haciendo pesas conmigo porque dice que no tenía ganas de hacer pesas hoy y bueno, yo sí lo tengo que hacer aunque yo tampoco tengo ganas pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo si querés conseguir todos esos objetivos y Juaco se fue a quejarse a Vodafone porque no sé qué problema tuvo entonces Vodafone está acá cerquita, se fue a quejar y yo mientras voy a terminar mi entrenamiento y hoy es el Real Madrid Barcelona así que ya estamos listos para la noche ir a verlo a casa de mis papás cuando llega a este tema del Real Madrid Barcelona no me gusta opinar mucho, yo soy del Real Madrid quiero que gane el Real Madrid, pero no me gusta dar muchas opiniones pero tú ves que digo, ya saltan los del Barcelona a decir no, no, no sé qué, y se empiezan a enojar y esto es, hay que tener sobre todo deportividad si gana el Barcelona, gana el Barcelona si gana el Real Madrid, gana el Real Madrid yo quiero que gane el Real Madrid, es obvio que diga cosas de que va a ganar el Real Madrid entonces los del Barcelona tienen por qué enojarse bueno, es un problema muy normal acá en YouTube cuando vos das tu opinión, saltan los otros que están en opinión contraria y ya va aquí los votos ¿Qué pasa loco? mirá, estamos cambiando todo desde el lugar vengan por acá la vamos a mostrar la vamos a mostrar Juego me cago la toma estamos cambiando toda la pieza porque vamos a intentar hacer un experimento que ustedes todavía no saben vamos a hacer un experimento que no lo podemos decir, es una sorpresa tenemos que planificarlo todo bien pero de momento vamos a mover todo de lugar y vamos a hacer algo especial tenemos las dos luces de cara micrófono mesa por allá atrás vamos a poner las sillas y vamos a hacer algo que todavía no pueden saber todo pero se pueden imaginar si quieren boludo vas a romper el piso barri, 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 callate cuanta, zilanda bueno ya tenemos lo básico montado las dos luces el escritorio con el micrófono el mac y un pelotudo que está sentado ahí y ahora vamos a merendar vamos a ir a jugar al fútbol y bueno mañana o hoy a la noche no sé depende de cómo nos agarre el tiempo vamos a ordenar ah claro hoy a la noche está departido así bueno definitivamente no vamos a ordenar todo lo que dejamos ya al quilombo y vamos a ver cómo continuar y cómo empezar con este proyecto que tenemos en mente y vamos a ver cómo podemos empezar con este proyecto que tenemos en mente y bueno y ya se lo comentaremos a full para que sepan qué es lo que vamos a hacer sabes y cuando está tu boss tu jefe está acá vos tenés que respetarlo no te podés poner a hablar atrás mío como si fueras un turno para empezar limpiate boludo que tenés ahí ahí tenés manchadito vamos a hacer el batido para después entrenar pam no está chupada muy bien quedé para el orto quedé para el orto chupátelo bueno acá está mi batido me lo voy a llevar no sé cómo así así me voy a mandar una cagada a ver me voy a mandar una cagada me voy a mandar una cagada bueno gente nos estábamos por ir a jugar a la pelota bueno nos estábamos por ir a jugar a la pelota en el clip de antes quería decirles que íbamos a ir a jugar fútbol pero cuando fuimos había poca gente miramos la hora entró poco ya hace el partido y dijimos bueno vamos a casa agarramos todo vamos a tomar un café compramos alguna cosa para picar mientras vemos el partido ya nos vamos a casa y empieza el partido así que ese es el nuevo plan que tenemos acá está Joaco peleando con la mochila no la puedo cerrar dale boludo apretá boludo dale no apretes la pija boludo tiene que ser así que se vuelve tiene que juntar eso boludo el cierre juntar cierre dale dale vamos dale vamos estamos comprando todo para el clásico Joaquín no sabe que comprar no sé boludo tenemos papas fritas tenemos un par de cerveza y mi viejo dijo que hay queso en casa digo verdad chico con la cerveza en toda la mano ¿que mas? me dijo que hay maní no sé boludo el tofu puede jugar a buscar un carrito porque se puso muy nervioso ¿listo? si 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 ¿ya estás menos nervioso? si si ¿estás menos nervioso? no sé qué 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 la bolsa si no les importa hay que enseñar las bolsas si las porcitas empiecen por encima No voy a comer esto Con paquita, lo hacemos así Me tocó la rosa Tocó Ahora baja Gabo con la gris Estamos listos para ver el partido Mi mamá Naceli se va a poner una Ahora va a bajar también Espera el individualismo todo el rato Bien rompelo Gol ¡Gol! Pensé que le pegaba a Ramo Pensé que le hacía la chilena Yo me voy a calentar El pastel de papá El pastel de papá sabe como está Mira a quien está acá durmiendo Puedo jugar a hacer un partido Leo Messi para jugarla sobre nivel Tiene la banda izquierda Luis Suárez va a jugar La tijera Bueno más o menos Esta es una jugada Que hace Madrid y Bernabéu ¿Por qué acá no las hace? Esto si es un gol no el gol del Barça Boludo está revendido Saltó re limpio Mirá, mirá, mirá Real natural sin codo sin nada Saltó natural loco No boludo está recomprado por el Barça Así ganan los partidos el Barcelona Así ganan los partidos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Árbitro comprado hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Por putos! ¡Árbitro puto! Pero tranquilo que tienen la posesión boludo La posesión la tienen adentro 80% de posesión No, ahora 100% adentro La tenían 80% Ahora 100% adentro ¡Vamos! Te la controla adentro Te la clavas Con ayuda del árbitro Que quiso cobrarle el FAO Eso no lo cobra Eso no lo cobra Eso no lo cobra Eso no lo cobra Bajalo, bajalo, bajalo Ese Uy, lo quiso bajar mal Le quiso bailar guadañazo Pepe, ¿qué hace de pelotudo? ¿Qué hace Pepe? La concha de la lora Pita la concha de tu madre ¡Vamos! La concha de la lora Puto Por árbitro comprado Por árbitro comprado No, y encima gana Boca Pero esto es un bingo total La puta madre Ya me puedo morir mañana Mirá Gana en Madrid, da vuelta un partido Ahora gana Boca Están todos Mirá que golazo De ahí ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.